Hola Socráticos, ¿cómo están? Acá estoy en un nuevo día. Hoy día es 10 de febrero del 2021 y estoy grabando el tercer tema en guitarra. Estoy usando este amplificador que es un Fender Bassman 135 y con un cabinet Marshall 960 litro. Estoy usando siempre mis dos micrófonos, lo de siempre. Shure SM57 y Beta 57A y un Rode NT1A que lo tengo acá en el fondo de la sala para que capte el sonido de la sala. ¿Qué más tengo para esta grabación para mostrarles? Para que ustedes vean como grabo y que no es algo tan complicado como mucha gente cree. Para que ustedes lo hagan en sus casas también. Les muestro los pedales que eso es lo que mucha gente le gusta ver, le gusta el porno pedal. A ver, esos pedales que están allá los tengo ahí por si acaso quisiera usar alguno de esos. La mayoría de esos pedales son distorsiones y ya las probé con este amplificador y con la guitarra que voy a usar hoy día que es una Ibanez con cápsula Handbuckers. Entonces ya hice las pruebas de las distorsiones y ya escogí una distorsión para que ustedes vean acá. Que es esta, Pugilis. Esta de todas las distorsiones que tengo es una de mis favoritas. Yo diría que está entre mis top 5 de distorsiones que tengo. Aparte de eso tengo este Electro Harmonix Micro Pug que es un octavador. Lo tengo puesto aquí por si acaso. Hay algunas partes de este tema en las que no sé realmente qué efectos les voy a poner aparte de una distorsión. También tengo el armonizador porque podría ser que lo use como un detune. Estoy seguro, sí, pero voy a probar en realidad. Porque hay algunos riff y algunas partes que podría servir, pero puede que no me guste tampoco así que no sé si lo voy a usar. Y este es el Ocean's Eleven que es un reverb que probablemente lo necesite lo más posible que sea para el solo. Pero igual lo dejé puesto ahí porque voy a ir probando qué sonido me gusta más. Y esos son los pedales. 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 Así que me asegú Astro estás pensé. Y esos son los pedales.